Digimon, la película. Así es, Digi, amigos. En unos segundos abrirán las puertas para la mejor película de todos los tiempos. ¡La película Digimon! Las siete horas de espera sin desayunar finalmente habrán terminado. Annette, my word. El final de la fila empieza al final. ¡Oh, Contreras, Angel Anaconda! El final de la fila es para la chusma. ¿Qué quiere decir para personas que tienen que esperar en la fila porque no tienen pases de acceso especiales? Pero gracias por mantener caliente nuestro lugar. ¡Gracias por mantener caliente nuestros lugares! ¡Vamos a tener que ser digidrásticos! Si queremos los mejores asientos, ¡hay que correr! ¡Cobre! ¡Yo primero! ¡Deprisa! ¡Oigan, esperen! ¡Yo llegué primero! ¡A salvo! ¡Ay, phew! ¡Creo que...! ¡Oigan! ¿Dónde están mis amigos? ¡Te lo llenan gratis, ¿cierto? ¡Pru. ¡Pru! ¡Ocupado! ¡Perdón! ¡Ocupado! ¡A tras, abuela! ¡Ay, si mis amigos no llegan pronto! ¡Oh, palomitas! ¡Gracias, Johnny! ¡Digimon! 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 Estamos a punto de ver la mejor película en los mejores asientos. ¡No veo! ¡Quita tu sombrero! ¡Oh, sí buflea, Ángel Anaconda! Como si fuéramos tan majos para usarlos en un cine. ¡Piu! ¡Oh, Yuhu, señora Brinks! ¡Aquí está su lugar! ¡Oh! ¡Diviértete, Ángel Anaconda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 La señora Brinks y la nenita creen que pueden bloquear la película con sus enormes y DJ redondas cabezas. No, no por mucho tiempo. ¡Ángel Anaconda! ¡Digimon evoluciona en Ángel Amon! ¡Miren quién está aquí, Nena Amon y su brinz y monstruo robot que quieren bloquear la vista a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prepárate para la batalla, patético Pokémon! Pero antes hagamos algunas concesiones. Digo, te sirven de mucho. ¿Verdad, Allin Amon? ¡Ay, auxilio, auxilio! ¡Ay, Ángel Amon es más poderosa que yo! ¡Vas a sufrir! ¡Descuida, Nena Llorona Amon! ¡Mi amigo Johnny Mon está aquí para darte un puntapié de inicio! ¡Y ahora prepárate para mi poder súper secreto Antinenamon! ¡Ángel Amon! ¡Ángel Amon! ¡Ángel Amon! ¡Digimon! ¡Digimon! Pero si tus comunes amigos no pueden guardar etiqueta apropiada, me veré forzada a llamar al acomodador. ¡Ay! ¡Oh, Munamo! ¡Te he amado desde el primer día! ¡Ah! ¡Hey! ¡No es Digimon! ¡Es ese aburrido, soso y falso filme francés! Significa que... ¡Nos equivocamos de sala! ¡Vamos, Conan! ¡Vamos para los mejores lugares! ¡Santo cielo!